El remate en las botas de Kirián, le pega con la derecha y por qué poquito a punto estuvo Kirián con la colaboración incluso del defensor de batir a Manolo Reina. Pues sí, porque golpeó, por eso decíamos que en la anterior jugada de Gesé que cualquier tiro es peligroso, a veces se envenena, aunque no sea del todo bueno. El tiro era bueno, el remate era bueno, el centro se convirtió en un centro peligroso, aunque no lo parecía.